Hoy se estrenó el segundo tráiler de Rápidos y Furiosos 9 Vamos a verlos en el espacio Oh, el toretito, los de Reto Tokio ¿Y qué? ¿Está utilizando magnetos o qué? Gracias de lo que hablo, ya es demasiado exagerado Nadie sobrevive a esa caída Familia de Sala 7, deseo que se encuentren muy bien Y yo estoy bastante emocionado porque hoy se estrenó el segundo tráiler De Rápidos y Furiosos 9 Obviamente hay que reaccionar a él La verdad es que esta saga, a pesar de que yo soy fan Sí admito que se ha ido deteriorando De repente las escenas de acción son bastante exageradas Se habla de que en esta película, en la próxima que se va a estrenar el 25 de junio Vamos a verlos en el espacio Eso ya es una exageración brutal Pero aún así no deja de emocionarme Es una saga con la cual yo crecí He visto todas las películas, conozco todas las historias Y además de todo, cuando se estrenó la octava, la película anterior Mis amigos de Universal Pictures me invitaron a verla Y me regalaron una licencia Es para que yo sea un hombre muy rápido y furioso Ahí está, si la están viendo bien Espero que se haya enfocado Pero bueno, basta de hablar Vamos a reaccionar al tráiler Que es a lo que venimos Así que vamos a darle play Oh, el toretito Los de Reto Tokio Ah, Brian Si, hermano O sea, de repente Exacto es raro lo que hablo Charly Steron Hey ¿Quién nos está ayudando? Han Han está vivo Esa es una de las incógnitas de esta película Una chinita ¿Quién es esa chinita? O sea, vean Esa escena es como la de Ok, también regresa la mamá de los De los Shaw Es la mamá de los Shaw Todos vuelven Todos vuelven ¿Y qué? ¿Está utilizando magnetos? ¿O qué? Sí, ¿no? Imanes Ese es enganu Ese es enganu, ¿no? El de las artes marciales mixtas Han está de vuelta Y cae parado O sea, eso es de lo que hablo Ya es demasiado exagerado Nadie sobrevive a esa caída Ahí está O sea, sí emociona Pero es exagerado Ya no es creíble O sea, ya es como lo ves y dices Neta Es neta Primera incógnita que tienen que resolver Y esperemos que lo hagan de una manera creíble ¿Cómo es que Han sigue vivo? Ya vimos este recurso anteriormente Donde Leti supuestamente también estaba muerta Pero vuelve para hacer que Dom se una a una nueva misión Otra de las cosas es porque nunca se había hablado de un hermano Este es realmente un hermano de sangre Hay un lazo sanguíneo directo entre el personaje de John Cena Con Toretto y Mia Entonces eso es algo que también ahí es como ¿Dónde estaba ese personaje? ¿Cómo es que Charlize Theron lo encontró? El regreso de este villano El cual no pudieron derrotar totalmente Otra cosa que me emociona Creo por ahí lo que alcanzo a ver En una de las escenas cuando están con los imanes Hay un personaje que según yo Lo está interpretando Francis Nganu Uno de los peleadores El actual campeón de peso pesado de la UFC Como se decía se rumoreaba Que a lo mejor en esta película iban al espacio Hay una escena en donde vemos Como van en un cohete Después sueltan el coche Y parece que van a Con supercohetes potentes Van a estar haciendo un coche Una nave espacial O no sé Una nave por ahí Un avión Súper extraño ya Irreal lo que estamos viendo Pero emociona Se estrena el 25 de junio Creo que están manejando mucho aquí Vemos dos que tres escenas En donde Toretto Parece que es derrotado por su hermano Realmente encontrar a alguien Que le haga frente a Dominic Toretto Pues parece que va a ser su hermano Y también la razón por la cual Él quiere venganza Y lo que vemos aquí es Que el discurso de Toretto Es nunca le des la espalda a la familia Y resulta que a él Que su hermano Si le dio la espalda Entonces saber por qué le dio la espalda Qué es el conflicto Cuál es este conflicto Que están teniendo estos hermanos Lo bueno es que la vamos a ver en cines Esta es una película Que se tiene que ver en la pantalla grande Así que eso es lo que más emociona Fue lo que más me gustó Y ojalá y me inviten Para que me den otro regalito Mis hermanos de Universal Pictures México Esta licencia pues está chida Ya soy parte de la familia Rápido y Furioso En fin Tú dime aquí abajo en los comentarios Qué fue lo que más te gustó Si concordas conmigo Que esta película ya es demasiado exagerada Pero no deja de emocionarnos Por ahí, por ahí investigué La lista completa del elenco Por ahí está Michael Rooker Este actor que todo mundo conoce Por interpretar a John Do También por ahí está Amber Siena Al parecer como que de este año en adelante Pues le están apoyando ¿Por qué? Porque va a estar en la película de Venom 2 Va a estar por ahí también La película de The Batman Protagonizada por Robert Pattinson Y también en esta de Rápidos y Furiosos No los alcancé a observar por ahí Sus personajes Seguramente va a haber un tráiler final En donde tal vez ya los veamos completamente Y listo Te invito de nuevo a que aquí abajo En los comentarios pongas Qué fue lo que más te gustó de este tráiler Qué fue lo que más te emocionó Y también no olvides suscribirte Suscribirte Activar campana de notificaciones Y no olvides que yo soy Yaldo Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete!